Nos vamos a conversar con el presidente de otra entidad clave en la economía argentina, en este caso el titular del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, CEPA, Roberto José Calero, lo saluda, ¿cómo está? Bien, muy bien José, ¿cómo está? Bueno, estaba repasando un poco los datos que usted y todo el equipo de la entidad presentaron hoy con las perspectivas que tiene el mundo avícola, que se convirtió, se viene convirtiendo año tras año en un sector clave de la economía con un aumento del consumo per cápita, y quería conversar unos minutos con usted, cuénteme cómo viene este año, con qué perspectiva esperan terminarlo. Bueno, nosotros, 2023 es un año que venía dentro del proyecto 2020-2025, con una pauta de crecimiento del orden del 2,5 al 3% mensual, perdón, anual, y de lo cual destinábamos un 60% a la exportación y consolidábamos nuestros objetivos, es mantener consolidado 48 kilos de consumo por habitante año, sino teniendo en cuenta el crecimiento poblacional. Las reproductoras están puestas, en la perspectiva, ya este año estimamos, en base a las madres alojadas, que vamos a llegar a producir mil millones de pollos. Es decir, esto significa manejar aproximadamente 2.470.000 toneladas de pollo, de las cuales en 2022 exportamos 253.000 toneladas, y para 2023 calculábamos poder manejar 280.000, 285.000 toneladas, y a partir de febrero, lamentablemente, llegó a la Argentina, desde noviembre del año pasado entró a Sudamérica, era el único continente que faltaba, el resto del mundo todo había tenido la influencia aviar, y bueno, empezó por Colombia, de Colombia pasó a Ecuador, de Ecuador a Perú, de Perú a Bolivia, después Chile, Argentina y Uruguay. Y bueno, eso cambió completamente, fue una irrupción disruptiva propiamente, nos complicó mucho, están cerradas las exportaciones, estamos, mejor dicho, el CENASA, está recomponiendo los certificados, dejamos de ser, como dicen los certificados, o como decían, mejor dicho, un país libre de influencia aviar, para convertirnos en una certificación del producto que tenemos, que proviene o es de zonas donde no se registran casos de influencia aviar. No han sido tan importantes los casos, pero uno solo directamente condiciona al país, no es cierto, es de denuncia obligatoria, es una enfermedad que demanda ser muy cuidadoso, porque bueno, lamentablemente es de alta patogenicidad, no hay vacunas por el momento que generen inmunidad, y lo que hay que hacer es aplicar rifle sanitario donde da, el concepto es tratar de que no entre a las áreas comerciales, y si entra a las áreas comerciales que no salga de ellas, con lo cual las aves, sean gallinas que ponen huevo de consumo o pollos, se sacrifican y se entierran con los cuidados necesarios, se entierra la cama, se deja parada la granja por un periodo que puede demandar aproximadamente 35, 40, 60 días, luego se hacen pruebas con animales sentinelas, y de ahí en adelante se retoma la población. En pollos se han sacrificado 600.000 pollos en dos granjas, que se han dado en el sur, en general Roca, en Río Negro, después unas 120.000 reproductoras, un lote en general alvear de 70.000, un lote de 20.000 en Mar del Plata, otro lote de 18.000 en Esperanza, y después en ponedoras comerciales hay casi 2 millones de gallinas que ya han sido sacrificadas. En este momento está controlado el tema, llevamos 15 días en el cual ha aparecido un solo brote, y confiamos en que va a poder quedar controlado de esa manera. Por lo tanto, seguimos reactivando mercados, y bueno, no vamos a cumplir con la pauta prevista, estábamos exportando 400 millones de dólares por año, creo que este año ya lo que llevamos del primer semestre, la facturación cayó en un 38% y los volúmenes cayeron en un 25%. Estaba repasando un poco los datos que brindaron hoy en la rueda de prensa, es un nivel bastante alto la cantidad de empleos directos que genera el sector, casi 78.000 empleos. Sí, sí, es muy importante. A ver, tenemos 67.000, creo que son directos, directos sueldos que pagan las empresas, porque es una producción integrada, o sea que vamos desde el origen, el huevo fértil para ser incubado, pasando por la crianza, por la reproducción, por la fabricación del alimento que lo hacen las mismas empresas, luego por la faena y la comercialización finalmente. Y después se llega a 77.000 con lo que denominamos trabajos, en algunos casos, en la mayoría de los casos, tercerizados como es los equipos de vacunación, los equipos que se encargan de la carga del pollo, el transporte de las materias primas del alimento balanceado, el transporte del alimento balanceado también, y luego la distribución a todo el país, el pollo lo produce en un 50% la provincia de Entre Ríos, en un 37, 38% la provincia de Buenos Aires, un 6% Santa Fe y aproximadamente un 5% Córdoba, después un 3% en Río Negro, y lo demás son algo en Mendoza, en Salta también, pero en todo el país llega el pollo que se maneja así, a nivel industrial. Como les decía, son mil millones de pollos que se van a producir este año, un número importantísimo, que prácticamente nos pone no en los mismos volúmenes de exportación de la carne bovina, sin ninguna duda, pero sí en niveles muy cercanos al consumo interno de carne, nuestra carne, la del pollo, con la carne bovina en unos 52, 53 kilos, y con el cerdo en 18, 20 kilos, prácticamente conforman toda la oferta de proteína animal del país. Bueno, esperemos que la influenza aviar quede totalmente superada, me parece que vamos camino de eso, y muy agradecidos por este contacto, Roberto, que le vaya muy bien. Muchas gracias, José, hasta siempre, a la orden. Ahí estaba Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, bueno, datos claves sobre ese sector, que este año la pasó mal por la influenza aviar, pero trata de recuperarse. Ya estamos en línea con el amigo Juan Andrés Paulenco, con toda la información bonaerense. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José, muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, y se relanza ahí el autito del gobernador para recorrer la provincia, ¿ya están en eso, Juan? Sí, a ver, equipo que gana no se toca, el gobernador le gustan las cábalas, nuevamente el Twingo, después que le hicieron motor y demás, va a salir a recorrer los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, parece que cada uno va por su lado, ¿no, Juan? Porque Kicillof hace sus actos, Masa hace los suyos, Alberto Fernández tiene su propia agenda, Cristina Kirchner, todo el mundo va a reportarle al Senado, y recién ahora, el 9 de julio, va a llegar la foto conjunta, espero, en la inauguración del gasoducto. Coincido totalmente. Yo creo que Cristina va a estar con la gente de la Cámpora y los grupos un poco más duros, reforzando la campaña de la provincia de Buenos Aires. Mientras que Sergio Masa, con su equipo de gente e invitados especiales, e invitados especiales, va a estar recorriendo todo el país, y bueno, por supuesto, también Masa va a tener protagonismo en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Bueno, y...